volvemos con más entre historias y fogones adicción de lujo con kathy barberé muchas gracias acá tenemos nuestros camarones retomando el tema que tenemos todos nuestros salteados con la técnica que ya ustedes conocen que hemos compartido bastante acá en entre historias y fogones lo simple la simpleza la complejidad de lo simple es lo que manejamos acá todas las cosas simples en la vida siempre son las que saben mejor acá tenemos todo nuestro seafood salteado lo que hice en el segmento anterior fue ponerlo en el sartén a punto de humo con aceite de oliva sí un poquito de laurel sal pimienta y en el mismo sartén sin lavarlo sin nada en el mismo sartén sin lavarlo en el mismo sartén donde saltamos nuestro seafood vamos a incorporar esos sabores como se están dando olvídate técnicamente estamos desglasando si supieran lo que estoy oliendo ahorita señores de verdad tortura describo rápidamente para poder seguir con la conversación con kathy que está buenísima me encanta es lo que vamos a hacer acá ya les dije marisco sal pimienta aceite de oliva hoja de laurel una hoja suficiente laurel es bastante invasivo incorporamos nuestros vegetales vamos a dejar los que se cocinen durante un tiempo y después vamos a incorporar nuestro tomate procesado y nuestros cubitos de tomate para darle una textura lo que queremos siempre los cinco factores color olor textura dimensión y obviamente el sabor va a ser el final porque nuestros vegetales van a incorporar un poquito de azúcar por una sencilla razón el tomate tiene un nivel de acidez bastante alto y para poder regularlo y balancear este esta preparación específicamente en unas notas que no sean tan acidas como las del tomate vamos a incorporar vino también tiene un nivel de acidez bajamos con un poco de azúcar mucha que les digo yo una cucharadita pequeña si ahí van probando y van tanteando más o menos cómo va la cosa que vamos a agregar un puntito de sal salecita claro un puntito de sal otro puntito de pimienta y ya saben lo que vamos a hacer incorporar nuestro tomate cuando sea el momento de acuado mientras tanto kathy nunca entre yo hablo mucho yo hablo yo también entonces no podemos sentar aquí toda la noche y hablar toda la noche pero fascinada pero no ahora es tu turno el fin no me contaste como 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 ok vienes a carolina del sur no bueno te digo que no o sea empecé a hacer empecé a mandar castings para diferentes teatros de muy alto nivel en el país jamás me imaginé que me hablarían y que me viene llegando un email del del art center of coastal carolina que es un teatro acá precioso de todos los que mandaste ese email llega ese email llega y dicen tienes un callback que es cuando te quieren volver a ver ya vieron tu casting por vídeo y demás tienes un callback en nueva york yo estoy en chicago en ese momento yo dije bueno nada más hacer el callback sobre broadway o sea el teatro donde era el callback era sobre broadway dije no me voy a quedar pero el ir a hacer el callback en broadway para mí es un sueño hecho realidad el ir a audicionar ante estas personas con estos actores en broadway ya es un sueño ya me doy por bien servida llegamos mi marido y yo a nueva york fui al callback entró al salón del callback y le dijo al director y al productor no me importa qué pasa nada más estar en este cuarto para mí ya es un honor hice mi casting me olvidé de eso veníamos de vuelta de un viajecito de fin de semana cuando me llega el email y la oreja confirmando que había quedado en el personaje de camila rosario en in the heights de lenmanuel miranda dirigido por nada menos que patro harris que es un gran gran director de comedia musical acá en los eeuu con puro actor de nueva york un puro actor de de teatro de muy alto nivel y la oreja de mi pobre marido porque veníamos manejando la oreja derecha nunca será la misma nunca del grito del grito que pegue y no y y bueno y y de ahí el llegar a este lugar con este director con este teatro con este nivel con estos actores en serio en serio el que se pierda esta obra se ha perdido de un gran gran momento y no lo digo por mí olvídense aparentemente llegué a al nivel que no no me sacaron bendito sea dios a bueno este no me reprobaron pues pero los actores con los que estoy trabajando que realmente se dedican a esta profesión por las razones correctas realmente es una experiencia hermosa y les cuento rápidamente que yo he hecho teatro anteriormente obviamente en méxico acá en los eeuu he hecho obras pero no musicales y siempre pues termina mi participación mi personaje y puedo subir al camerino hasta que tengo la siguiente intervención arriba del escenario pero en esta ocasión nunca subo al camerino lo que hago es ponerme a un ladito para ver porque te la estás disfrutando porque no me quiero perder un instante del trabajo de mis compañeros ni un instante da eso es emocionante y ya para cerrar este segmento te quiero decir algo la pasión con la que transmites esto es increíble y se siente de verdad se siente se siente la que mueve la realidad el hecho de que sabes el cielo es el límite y a veces o sea desde mi perspectiva como sabes como chef yo te veo a ti eres otra es una figura pública es una artista exitosísima y entonces de pronto uno de este lado no dice oye pero como que ella ya tiene una carrera intachable es impresionante que o sea que puede ser más que te mueva y tú compartes esto con los conmigo con nosotros acá y igual o sea que tengo en una canción como el personaje que se llama enough suficiente que lo canto en inglés y en español también hay palabras en español dentro de la canción y la canción se ha convertido gracias a dios en un momento muy bonito de la obra y eso pues se debe a la dirección pero se tiene que deber de alguna manera al hecho de que disfruto y doy gracias a dios justo antes de entrar a escena para cantar esa canción todas las noches y se ve digamos pues pues ese momento que se ha logrado pero por ser un sueño hecho realidad por ser una bendición no por nada que venga de mí sino una cosa digamos no no es ego sino es más emoción no ya volvemos con más de nuestras historias y polvones y esta historia que está está como todo de acá al corazón así es